¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Drake y sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de este canal. Capitulazo que les suele gustar a todos, porque sí, es un reto Shiny Lock. Al único a quien no le gusta es a mí y que tengo que estarlos buscando. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos con las reglas. 1. Solo Chinies. 2. 10 vidas. Todo Pokémon debilitado es una vida menos y no podremos capturar otro igual. 3. El límite de nivel, y esto dependerá del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio o campeón. 4. No objetos en batallas, aunque equipados, sí que podemos. 5. Modo fijo. 6. Mote de suscriptores. Y ojo, en este reto también habrán errores intencionados para que ganen mote. Aunque solo el primer comentario diciendo el error ganará el mote. El resto ya es por gusto que lo comenten. Así que si ves este video una hora o días después de haber salido, ya no tiene mucho sentido que participes, porque el mote ya se lo habrán llevado. Aviso con anticipación que pongo al ganador en un comentario fijado. Si a pesar de eso sigues comentando el error, pues tu comentario será eliminado. Y lamentablemente perderás la chance de participar por mote escogido al azar. Y bueno, ya por último 7. Pasarla bien, que es lo más importante. Ahora sí, ¿podremos pasarnos Pokémon Rubí Omega solo con Pokémon Chinies? Prepara tu riquichichimo desayuno, almuerzo, cena, que lo vamos a descubrir. Millones de años atrás los Pokémon prehistóricos reinaban en la tierra. Pero un pedazo de roca cambiaría la historia. Chocó con la fuerza de 10.000 armas nucleares, dando paso a la extinción de muchas especies. Pero sería el comienzo de otras. Eso pasó antes. Y pasará otra vez. La pregunta es... ¿Cuándo? La historia comienza cuando una chica llamada... Nicolás Chanclas Se mudó a un pueblito llamado Villarraíz. Y es que esta chica tenía un pasado muy sad. Mejor diles tú, Nicolás Chanclas. Es que yo soy una persona de que... O sea, a mí me hacían bullying de chiquita. Pues sí, le hacían bullying de niña. Y pues sus padres decidieron mudarse y empezar una nueva vida aquí. Y es que además esta chica soñaba algo muy raro. Y bueno, aún lo sueña. Y el sueño consiste en que un meteorito se está acercando a la tierra. Pero como es media rara, pues nadie se lo toma en serio. Así que fresh. Y bueno, como todos los padres preocupados por sus hijos, deciden mandarla a un viaje. Ya saben, para que se recomponga. Y para ver si logra crear carácter y tener un mejor autoestima. Y es que además se la pasa viendo animes en su cuarto encerrada. Así que es mejor eso. A que esté encerrada. Y sin hacer nada. Y pues nada, empezará su viaje. Pero esta chica es bien extisita. Sí, nos salió exigente la Nicolás. ¿Y por qué digo esto? Pues porque solo le gustan los shinies. Así que no hay de otra. Que aplicarle duro a los off-resets. Porque sí, para buscar al inicial shiny tendremos que hacer esta mecánica. Pero la espera valió la pena. Porque nos salió este hermoso y precioso trico. Que se llamará Hitsu. Y con él iniciamos. No sin antes conocer al hijo del profesor Avedul. Y no, la Nicolás Chanclas tiene sentimientos. Se quedó como el chavo cuando vio a Patty. De igual forma lo vio a Bruno. Y como que él también le respondió el gusto. Y le pregunta qué debe hacer un chico para conquistarla. Que me regalaran una paloma. Y es en serio. No me sorprende que Bruno responda que tiene que ir a ayudar a su papá. Y es que si respondes así vas a morir soltera, mija. En fin, primer intento fallido. Pero es hora de centrarnos en el viaje. Así que nos vamos a Ciudad Férica. Pero antes en el bosque Petalia ayudamos a un profe porque le querían robar. Y le querían robar hasta el alma. Un miembro del Team Magma. Después de esto vemos que aparece una extraña mujer. ¿Quién eres tú? Y si, ¿Quién es ella? En fin, no hay tiempo que perder. Así que llegamos a Ciudad Férica. Y se viene. Batalla contra Petral por la primera medalla de Hoenn. Ella abre con GyoDude. Y nosotros con Hitsu. Que pega con ataque rápido. Y ella responde con tumbas rocas. Que nos baja la velocidad. Pero calmaos que seguimos siendo más rápidos. Y con Mega Gotar cae GyoDude. Su siguiente Poké es Nose Pass. Que resiste un Mega Gotar. Y pega con tumbas rocas. Que nos baja más la velocidad. Luego él pega con placaje. Y nosotros seguimos con Mega Gotar. En el siguiente turno Petra cura con poción. Y nosotros repetimos Mega Gotar. Luego recibimos un placaje más. Y con otro Mega Gotar ya tenemos la primera medalla de Hoenn. Saliendo otra vez le roban al mismo profe. Y es caserito. Así que lo ayudamos otra vez. Y de paso ayudamos a un señor a recuperar a su Wingull. En fin, luego conocemos al señor Peñas. Que ni más ni menos es el dueño de Devon S.A. Y nos da un encargo. Pero calmaos que es un paquete legal. O eso creo. En fin, lo tenemos que llevar a Ciudad a su Liza. Porque ahí está su hijo. A quien le debemos dar el paquete. Así que pues nos fuimos con el maestrín que ayudamos antes. Y al llegar se viene. Ah no, no. Antes evolucionó Hitsu. Y ya con él se viene. Batalla contra Marcial por la segunda medalla de Hoenn. Él abre con Machop. Y nosotros con Hitsu. Que usa Mega Gotar. Y él responde con Malicioso. Que nos baja la defensa. Ahora repetimos Mega Gotar. Y cae Machop. Turno de Makuhita. Así que repetimos Mega Gotar. Y eso, crítico. Y él responde con Ataque Arena. Pero con otro Mega Gotar. Ya tenemos la segunda medalla de Hoenn. Ahora sí entregamos el paquete a Máximo. El hijo del señor Peñas. Y este parece preocupado. Y está muy nervioso. Y nos habla de una leyenda. Que dice que alguna vez en el pasado. En este planeta. Cayó un Rey de la Destrucción. Y ese Rey fue un meteorito. Que extinguió a casi toda la vida en este planeta. Pero nos dice que no nos preocupemos. Porque esto pasó ya hace mucho. Pero igual se le ve preocupado. Algo sospechoso nos oculta. En fin, somos jóvenes. Así que queremos aventura. Por eso sigamos. Pero antes capturamos a un Makuhita. Que se llamará... Y después de esto nos vamos a Ciudad Portual. Donde ayudamos a un capitán. Y es que unos miembros del Team Magma. Le querían robar algo. Y luego de derrotarlos. Aparece su líder. Y nos dice... Ya que sea la primera y última vez. En fin, igual no lo tenemos miedo. Así que seguimos. Y es hora de ir por otro refuerzo. Y por medio de cadena de pesca. Capturamos a un Magikarp. Que se llamará Manu. En honor a un fiel suscriptor. Que siempre para apoyando al canal. Luego lo evolucionamos. Y junto con él derrotamos fácilmente a Bruno. El crush de la Nicolás Chanclas. Luego llegamos a Ciudad Malvalona. Aquí conocemos a un niño muy tímido. Y como dato extra. Yo era como Blasco de niño. Aunque no parezca. Pero sí, era re tímido. En fin, lo derrotamos. Y se viene. Batalla contra Ericko por la tercera medalla de Hoenn. Él abre con Magnamite. Y nosotros con Hitsu. Que pega con Puño Incremento. Que nos sube el ataque. Físico. Y él nos paraliza con Onda Trueno. Pero nuestra valla Estresa nos cura de la parálisis. Y con otro Puño Incremento cae Magnamite. Su siguiente Poké es Magnetón. Que resiste un Puño Incremento. Que nos sigue subiendo más el ataque. Y él responde con Supersónico. Ahora Ericko usa Super Poción. Pero no nos confundimos. Y repetimos Puño Incremento. Y eso. Seguimos sin confundirnos. Y con otro Puño Incremento cae Magnetón. Su último Poké es Voltorb. Y qué creen. Pues sí. No nos confundimos. Y repetimos Puño Incremento. Y él usa carga. Luego seguimos sin confundirnos. Y con otro Puño Incremento. Hitsu nos dice que ya tenemos la tercera medalla de Hoenn. Tiempo de otro refuerzo. Y nos salió un Electrai. Que se llamará Simba. Ya con él seguimos. Y en nuestro camino llegaríamos a Pueblo Pardal. Y nos encontramos con Bruno. Que nos dice que un profesor muy famoso ha sido secuestrado. Y están pidiendo una fuerte cantidad de dinero. Y ser Pokétuber no es muy bien pagado. Así que mejor lo rescatamos por la mala. Así que vamos a la Cascada Meteoro. Y allí nos encontramos que los secuestradores fueron el Team Magma. Así que los derrotamos. Pero estos pillos le roban un meteorito al profesor. Y se van al teleférico de la Ruta 112. Así que vamos para allá. Y dato extra. En estas batallas evolucionan Nacho y Simba. Luego de esto llegamos a donde está Magno. Y no nos quiere devolver el meteorito. Y además este amante de lo ajeno nos desafía a una batalla. Pero la verdad fue muy sencilla. Porque siendo honesto tenemos un equipo muy equilibrado. Ya ha derrotado Magno. Devuelve el meteorito. Y seguimos rumbo a la siguiente medalla. Y se viene. Batalla contra Candela por la cuarta medalla de Hoenn. Ella abre con Slugma. Y nosotros con Nacho. Que usa tumba rocas. Y cae Slugma. Turno de Torkoal. Así que repetimos tumba rocas. Y él usa Sofoco. Ahora Nacho falla tumba rocas. No, ¿por qué? Y Torkoal usa Día Soleado. Así que cambiamos. Y enviamos a Manu. Que recibe un Sofoco. Ahora usamos Furia Dragón. Y él usa Maldición. Seguido de eso. Candela decide usar Hiper Poción. Y nosotros repetimos Furia Dragón. Y con otra Furia Dragón. Cae Torkoal. Ya su último Poké Snowmall. Que recibe una Furia Dragón. Y luego usaría el Día Soleado. Pero caería de una Furia Dragón más. Cuarta medalla de Hoenn obtenida. Y vamos requete bien. Turno de ir a visitar a Papi Norman. Y no es una visita cariñosa de abrazos. Ni nada de eso. Porque se viene. Como dato extra. Norman es uno de los pocos padres. Que de verdad. Me caen bien en Pokémon. Trabaja y saca a su familia adelante por la buena. Eso sí que merece respeto. Batalla contra Norman. Por la quinta medalla de Hoenn. El abrí con Slaking. Y nosotros con Nacho. Que usa Sorpresa. Y lo hace retroceder. En el siguiente turno Slaking. Olga Zanea. Y Nacho usa Corpulencia. En el siguiente turno. Él usa otra vez. Y pues claro que usamos otra vez Corpulencia. En el siguiente turno. Él Olga Zanea. Y seguimos con Corpulencia. Luego él usa Represalia. Y Nacho sigue con Corpulencia. Se acaba el efecto de otra vez. Y él Olga Zanea. Por lo que con Palmeo. Cae Slaking. Ahora entra Vigoroth. Que usa otra vez. Y sí. También otra vez usamos Palmeo. Y cae Vigoroth. Ya su último Poké es Slaking. Que usaría Represalia. Pero caería de un Palmeo más. Quinta medalla de Hoenn. Obtenida. Con esta medalla. Iré a la ruta 102. A capturar a todos los Pokés de la ruta. Para poder buscar. Mediante el Dexnap. A un Ralts Shiny. Y rezaré que sea Machito. Pero no. Salió Hembra. Ahora no tengo nada en contra. De que sea Hembra. Pero lo que sucede. Es que quería un Galette Shiny. Pero bueno. En fin. Este Ral. Se llamará Nayu. Amiga mía. Que también es Pokétuber. Y si pueden. Apóyenla chicos. Sube contenido de Pokémon. Pokémon Unite. ETC. Y como dato extra. Hace directos. Donde yo suelo estar presente. Así que ahí les dejo el link directo. A su canal. En un comentario fijado. O en la descripción. En fin. Tiempo de seguir. Así que evolucionamos a Nayu. Hasta Gardevoir. Y luego ayudaríamos a unos profesores. En la estación meteorológica. De la región. Y es que si. Los pesados del Team Magma. Siguen molestando. Y ya me estoy comenzando a molestar con ellos. En fin. Los derrotamos. Y con Nayu también. Arrasamos a Bruno. En camino a Ciudad Arborada. Luego llegamos a Ciudad Arborada. Y se viene. Batalla contra Lana. Por la sexta medalla de Hoenn. Ella abre con Suelo. Y nosotros con Simba. Que recibe un golpe aéreo. Y respondemos con Chispazo. Y cae Suelo. Turno de Altaria. Que es casi seguro que pegará con Terremoto. Así que cambiamos. Y enviamos a Manu. Y eso no le afecta a Terremoto. En el siguiente turno. Con Colmillo Hielo. Caería Altaria. Ahora entra Pelipper. Que resiste un Colmillo Hielo. Y pega con golpe aéreo. Ahora cambiamos. Y enviamos a Simba. Y Pelipper usa Respiro ese turno. En el siguiente turno. Usamos ataque rápido. Para tontear. Porque si. Ya esto está ganado. Recibimos un último Hidropulso. Pero luego con Chispazo. Caería Pelipper. Y de igual forma su Skarmory. Ya tenemos la sexta medalla de Hoenn. Y avanzando. Logramos que Hitsu evolucione. Luego de esto. Llegamos al Bonte Pírico. Ya que escuchamos que el Team Magma. Anda haciendo de las suyas aquí. Y oh no. Eso sí que no. Robarles a personas de tercera edad. Jamás. Así que vamos a detenerlos. Así que derrotamos a todos. Y defendemos a esta noble pareja de adultos. Pero igual Magno se robó un Prisma. Y seguro. Él también se robó las cosas de la vecindad. Y por su culpa. Acusaron injustamente al chavo. En fin. Nosotros nos quedamos con el otro Prisma. Y partimos a Ciudad Purtual. Porque nos avisan que ahora. Se van a robar un submarino. Y no puede ser. Ya mejor le doy las llaves de mi casa. Para que me roben a mí también. Aunque la verdad. No hay nada para robar. Porque soy pobre. En fin. El punto es que estos se roban todo. Como sea. Seguiremos sus pasos. Y nos infiltramos en su base. Donde también derrotamos a todos. Pero a pesar de eso. Logran escapar. Hasta una caverna llamada. Caverna Bizzal. Y nosotros. No entendemos nada. Y menos la Nicolás Chanclas. Pero igual tenemos que seguir. Y llegamos a Ciudad Algaria. Y se viene. Batalla contra Vito y Letty. Por la séptima medalla de Hoenn. Ellos se abren con Solrock y Lunatun. Y nosotros con Manu y Hitsu. Que pega con hoja aguda a Solrock. Y Manu usa Surf. Contra todos. Y cae Solrock. Y Lunatun usa pantalla luz. En el siguiente turno. Hitsu pega con hoja aguda a Lunatun. Y eso. Criticón. Y cae Lunatun. Ya tenemos la séptima medalla de Hoenn. Y saliendo un rayo de luz. Sale del mar. Y luego aparece Máximo. Y nos dice que nos explicará todo en su casa. ¿Y qué? No, Nicolás Chanclas. No aceptes. Eso es como cuando te invitan a ver Netflix. Pero en fin. No queda de otra. Tenemos que ir. Para saber qué está pasando aquí. Y Máximo nos dice la verdad. Nos revela que el equipo Magma quiere liberar a Groudon. Un Pokémon antiguo. ¿Y para qué? Pues para usar su poder para dominar la región. Pero esto es muy peligroso. Así que alguien debe detenerlos. Y pues sí. ¿Quién más? Nosotros. Así que vamos para allá. Y después de un largo recorrido. Llegamos a la caverna Bizzal. Y aquí vemos como Magno libera al antiguo Pokémon Groudon. Pero este se sale de control. Y. Magno y el equipo Magma jugaron con fuego. Y pues bueno. Fueron aniquilados. Por lo que Groudon está fuera de control. Así que debemos ir a detenerlo. Para ello vamos a su guarida. Pero antes aparece Bruno. Para darle apoyo a la Nicolás Chanclas. Y le dice. No. La friend soñó. Que sad. Es que es tu culpa. Por decirle lo de la paloma muerta. Bueno. En fin. No te preocupes Nicolás Chanclas. Aún no pierdes la guerra en el amor. Y es que creo que si te vuelves campeona. Pues al menos te va a mirar con otros ojos. O quién sabe. Así que sigamos con la historia. Es por ello que vamos donde Groudon. Que nos muestra su forma primigenia. Y lo capturamos con la Master Ball. Turno de seguir. Porque aún falta mucho. Así que se viene. Batalla contra Pluvio. Por la última medalla de Hoenn. Abrimos con Hitsu y el Conluftis. Que de una hoja aguda. Cae. Su siguiente Poké es Milotic. Que resiste una hoja aguda. Y usa Rayo Hielo. Y eso resistimos. En el siguiente turno Pluvio. Usa Hiper Poción. Y seguimos con hoja aguda. Y con otra hoja aguda. Cae Milotic. Su siguiente Poké es Silio. Que cae de una hoja aguda. Y de igual forma caerían su Wish Cash. Y Seeking. Ya tenemos la octava y última medalla de Hoenn. Ahora si tenemos que ayudar a la Nicolás Chanclas. A conquistar a Bruno. Así que vamos por ese título de campeona. Pero antes. Si. Buscaremos a otro miembro. Y será un Zorua. Que se llamará Jaime. Y lo siento por la demora Jaimito. Pero gracias por tu donación. La valoro mucho. Y como dato extra. Ahora se dará prioridad. A las donaciones para Mote. Puede sonar cruel para algunos. Pero las donaciones ayudan a mejorar el contenido del canal. En fin. Evolucionamos a Jaimito. Y let's go. Partimos a la calle Victoria. Donde nos encontramos a Blasco. El niño tímido. Y nos reta una batalla. Y como dato extra. Aquí activamos nuestra Mega. ¡Evolución! Y con Nayu ganaríamos fácilmente. Luego de esto llegamos a la liga. Y se viene. Batalla contra Sixto. El primer alto mando de joven. Él abre con Mike Tiena. Y nosotros con Nayu. Que usa paz mental. Y Mike Tiena pega con triturar. Ahora usamos Beso de Alenaje. Y cae Mike Tiena. Y de igual forma caerían Charpido. Luego entraría Chiftri. Que nos hace retroceder con sorpresa. Pero en el siguiente turno caería con Beso de Alenaje. Y de igual forma caerían Aft Sol y Cactur. Batalla contra Fatima. La segunda alto mando de joven. Ella abre con dos clubs. Y nosotros con Jaime. Que está con el cosplay de Nayu. Por su habilidad e ilusión. En fin. Jaimito está equipado con las gafas de sol. Por lo que va a pegar duro. Y con Pulsos Umbríos caerían dos clubs. Y de igual forma caerían Sablech. Dusk Noir. Y sus dos Vanettes o Vainettes. Como los quieran llamar. Batalla contra Nivea. La tercera alto mando de joven. Abrimos con Nayu. Que usa Paz Mental. Y ella con Gleili. Que usa Pantalla Luz. Ahora repetimos Paz Mental. Y Gleili usa Granizo. Luego repetimos Paz Mental. Y Nivea decide atacar con Triturar. Así que en el siguiente turno. Atacamos con Beso de Alenaje. Y cae Gleili. Turno de Froslass. Que pega con Bola Sombra. Pero nosotros también pegamos con Bola Sombra. Y cae Froslass. Nivea decide enviar a su segundo Froslass. Que usa Rayo Confuso. Y nos confundimos ese turno. Luego Froslass usa Granizo. Y Nayu logra pegar con Beso de Alenaje. Y cae Froslass. Cuando entra Wall Rain. Ya no estamos confundidos. Y pegamos con Psíquico. Y cae. Y ya su último Pog es Gleili. Que pegaría con Canto Helado. Pero con Psíquico también caería. Batalla contra Dracón. El cuarto alto mando de joven. Abrimos con Nayu. Que usa Paz Mental. Y Altaria usa Rizo Algodón. Esto se repite en el siguiente turno. En el tercer turno usamos Paz Mental. Y Altaria pega con Golpe Aéreo. Es hora de arrasar. Con Beso de Alenaje caería Altaria. Con Psíquico sus dos Flygons. Y de igual forma Kindra. Ya su último Pog es Salamance. Que pega con Triturar. Pero cae de un último Psíquico. Ya falta poco. Vamos. Batalla contra Máximo. Por el título de campeón. O campeona de joven. Abrimos con Zimbab y el con Skarmory. Que resiste un chispazo por robustez. Pero lo paralizamos. Y eso. Se paraliza en ese turno. Empezamos bien. Ahora Máximo usa Restaura Todo. Así que repetimos Chispazo. Y con otro chispazo caería Skarmory. Ahora entra Agron. Así que usamos Volticambio para dañarlo. Y anularle su robustez. Así que enviamos a Manu. Para evitar un predecible terremoto. Y eso no sale bien. En el siguiente turno usamos Surf. Y cae Agron. Turno de Cradily. Así que intentamos hacerlo retroceder con Cascada. Y eso. Crítico. Y él responde con Rayo Confuso. Luego de esto me la juego. Y eso. No nos confundimos. Y logramos pegar con Cascada. Que genera buen daño. Y él responde con Poder Pasado. Cambiamos y enviamos a Hitsu. Y Máximo usa Restaura Todo. Ahora pegamos con Tijera X. Y él usa Rayo Confuso. Ahora arriesgamos. Y él pega con Bomba Lodo. Mejor cambiamos y enviamos a Nacho. Que recibe una Bomba Lodo. Y es envenenado. Pero nos bufea el ataque por la habilidad a Gallas de Nacho. Por lo que con Palmeo cae Cradily. Ahora entra Claydol. Así que cambiamos y enviamos a Nayu. Que recibe un Paranormal. Ahora usaremos Paz Mental. Y él responde con Tierra Viva. Esto se va a repetir en los próximos dos turnos. Luego usaríamos una cuarta Paz Mental. Y él usa Pantalla Luz. Así que decido usar una Paz Mental más. Y recibimos una Tierra Viva. Esto se repite en el siguiente turno. Y es para gastarle los turnos de Pantalla Luz. Luego de esto decido pegar con Beso de Arenaje. Que resiste bien por su Pantalla Luz. Y recibimos otra Tierra Viva. Ahora repetimos Beso de Arenaje. Y nos juramos casi toda la vida. Y recibimos una última Tierra Viva. Y eso. La Pantalla Luz de Máximo terminó. Es hora de arrasar. Con Bola Sombra cae Claydol. Y de igual forma Armaldo. Ya su último Poké es Metagross. Y decido terminar con Estilo. Porque sé lo que les gusta. Así que activamos nuestra Mega. Y Máximo también activa su Mega Evolución. Pero Nayu es más rápida. Y con Bola Sombra Metagross cae. Por lo que Nicolás Chanclas lo lograste. Eres campeona. Y no. Aparece Bruno. Y la invita a ir juntos a Villarraíz. Muy bien muchacha. Así se hace. Pero cuando llegamos. Él no la felicita. Ni con rosas. Ni con abrazos. Todo lo contrario. Le regalará una batalla. Pero igual con Simba y sus chispazos. Derrotaría fácilmente a Zuelo. Y a Wildmer. Y con Lanza Llamas. A Subreloon y Raichu. Y obvio que Simba también merece su Mega. Así que activamos la Mega. Y Bruno también activa su Mega. Así que aparece Mega Blaziken. Por lo que pegamos con chispazo. Y lo paralizamos. Pero en ese turno. Él logra pegar con patada a Ignia. Ahora decido que Simba caiga luchando hasta el final. Por lo que pegamos con chispazo. Y eso. Crítico. Vamos. Blaziken cae. Le ganamos al. A presar. Ok. No. Es broma. Como sea. Bruno y la Nicolás Chanclas. Se ponen a ver juntos las estrellas. Ay. Qué lindis. Pero ya hay mucha cursilería. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí. Y espera. ¿Tú no eres la chica del bosque Petalia? Y oh. Se quitó el traje. ¿Y quién es ella? Como sea. Le dice a su Wismord llamada Felicia. Que no se preocupe. Que ella la va a proteger. ¿Pero de qué? Y esperen. Esperen. Me informan que algo está pasando en Ciudad Algaria. Más específico en el Centro de Investigación Espacial. ¿Qué? ¿Cómo que un meteorito se dirige a la Tierra? Pero bueno. Ese no es nuestro problema. Nadie en la Tierra puede escaparse de él. Pues sí. Lo sé. Pero es que ya no quiero seguir. Mister. ¿Japón se hundirá? ¿Cómo que Japón se hundirá? Y no. Eso sí que no. Así que vamos a detener a como dé lugar a ese meteorito. Por lo que, oh sí. Se viene chicos y chicas. Episodio Delta. Después de ser campeona. Alguien toca la puerta de la Nicolás Chanclas. Y al salir, oh sí. Es la chica extraña. Y nos revela que se llama Sinia. Nombre en inglés. Y luego no dice nada más. Pero también descubrimos que le robó su piedra activadora a Bruno. Y no. No, 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 no. Eso sí que la Nicolás Chanclas no lo va a permitir. Porque nadie se mete con su hombre. ¿Qué? Ok, no. Así que irá tras ella. Y en el camino descubriríamos que también le robó a Blasco. Y que, pues sí. También su piedra activadora. Después Máximo nos llama. Así que vamos a Devon S.A. Y aquí nos explican lo que está por suceder. Un meteorito caerá en la tierra. Y lo destruirá todo. Pero ellos tienen un plan. Crear un portal dimensional para enviar el meteorito a otra parte del universo. Pero en eso llega Sinia. Y destruye el portal. Y ahora sí, ya valimos todos. Pero Sinia nos dice. Calma, calma. Que no pan del cúnico. Porque ella tiene otro plan. Y para ejecutarlo se va al Pilar Celeste. Así que debemos ir para allá. Pero antes aparece Pluvio. Y nos dice que él es el guardián del Pilar Celeste. Y debemos derrotarlo para probar que somos dignos de poder entrar. Y es una batalla sencilla. Porque tenemos a Sinba y a Hitsu. En fin, ya derrotado. Entramos al Pilar. Y nos encontramos con Sinia. Y también con Felicia. Pero Sinia aquí nos narra la historia. ¿Cuál historia? Pues la historia de la región. La cual dice que en la antigüedad. Dos Pokémon legendarios peleaban por el territorio de la región. Lo cual traía destrucción y muerte. Por lo que los humanos elevaron sus plegarias a un Pokémon legendario de los cielos. Llamado Rayquaza. El cual los ayudó. Y detuvo aquella batalla de esos dos titanes. Y después de eso decidió descansar para recuperar fuerzas. Para estar listo para el día en que se le necesite otra vez. Así que su plan es sencillo. Llamar a Rayquaza. Para que detenga el meteorito. Para ello usa el poder de las piedras activadoras que robó. O que según ella tomó prestadas. Pero lamentablemente su plan no funciona. Porque Rayquaza no aparece. Y es que aún está descansando. No ha recuperado las fuerzas. Desde los tiempos antiguos. Y oh no. Ahora quién podrá ayudarnos. Y no. Tú no Chapulín. Quienes nos van a ayudar son Devon S.A. Que sabiendo lo de la leyenda. Crearon a un robot Rayquaza. Y lo llamaron Mecha Rayquaza. Pero este presentó un fallo de último minuto en sus controles. Y la única forma de enviarlo al espacio. A detener al meteorito. Es de forma manual. Por lo que alguien se tendrá que sacrificar. Y Siria se ofrece. Pero la Nicolás Chanclas también. Así que esto se va a decidir por una batalla. Para ver quién será la encargada de esta épica misión. Batalla contra Sinia. Para ver quién se va al otro barrio primero. Ella abre con Gudra. Y bien chicos y chicas. La historia original de los juegos. Te va a obligar a tener a Rayquaza en el equipo. Y no solo eso. Sino que también vas a tenerlo de primer Pokémon en la batalla. Y no aplica para el reto. Porque usar Pokémon legendarios no me gusta. Así que partimos en desventaja. Se podría decir. Porque tenemos a Nayu. Así que la enviamos. Y recibe un Rayo Hielo. Luego usamos Paz Mental. Y recibimos una Agua Lodosa. Ahora pegamos con Beso de Arenaje. Y recibimos otra Agua Lodosa. Decide usar Paz Mental. Y recibimos una Agua Lodosa. Y con Beso de Arenaje. En el siguiente turno cae Gudra. Turno de Neuver. Que usa su perdiente. Pero cae de un Beso de Arenaje. Y de igual forma caerían Tyrantrum. Y Altaria. Ya es el último Poké Salamans. A quien lo Mega Evoluciona. Y nosotros también activamos nuestra Mega. Y recibimos un Triturar. Pero con un Beso de Arenaje. Cae. Y esto es por tu bien Sinia. Vive y sé feliz. Es así que la Nicolás Chanclas. Se pone en su super traje. Y sube al Mecha Rayquaza. Y emprenden un viaje lleno de esperanza. Pero a la vez un viaje sin retorno. Y mientras se eleva por los cielos. Ella dice. Los héroes nunca mueren. Es así que la Nicolás Chanclas. Y Mecha Rayquaza. Impactan contra el meteorito. Destruyéndolo. Pero también Mecha Rayquaza se destruye. Y todos en la tierra logran ver que el meteorito se destruyó. Y comienzan a celebrar. Mientras una lluvia de luz. Comienza a caer sobre la tierra. Pero, pero, pero. La Nicolás Chanclas. Sobrevive en el espacio. Y logra ver como algo emerge de los restos del meteorito. Y oh no. Un extraño Pokémon llamado Deoxys. Hace su aparición. E igual chicos y chicas. En esta batalla el juego te obliga a empezar con Rayquaza. Así que cambiamos y enviamos a Manu. Que recibe un hiper rayo. Y sobrevive de milagro. Luego él necesita recuperarse de su ataque. Así que pegamos con Triturar. Y en el siguiente turno. Él usa recuperación. Y repetimos Triturar. Y eso cae Deoxys. Después de esto. La Nicolás Chanclas. Se prepara para despedirse de este mundo. Pero... Alguien aparece de la nada. Y oh si. Es Bruno. Y salva a su waifu. Porque si. Todos merecemos un final feliz. Después de esto. Regresarían a la tierra. Y bueno. La Nicolás Chanclas. Empezaría su propia aventura con Bruno. Y bueno chicos y chicas. Hasta aquí el poca reto de hoy. Recuerda que si te gusta mi contenido. Puedes suscribirte si no lo estás. Y si te gusta este video. Regalame un rico, suculento y poderoso like. Que me ayuda a poder seguir subiendo este tipo de videos. Yo he sido Drake. Y recuerda que esta historia. Continuará. Chaufas. ¡Gracias!